muy buenas a todos y tostones de mi canal estamos en el de ring y voy a mostrar en el pico de los gigantes en esta zona tenéis que invocar la medusa para que abra el sello de la cripta que queda ahí abajo vale y hay varios sitios varias zonas que hay que hacer esto poner la misma utilizar nuestras invocaciones para poder abrir sellos o acceder o que nos den una hombra piedra que veremos una hombra piedra de dragón a matié que veremos en este vídeo vale en este caso nos da este gesto vale la cuando le usamos la misma medusa que está aquí que nos daba como una especie no nos daba diálogo pero pedía de su hermana y entonces tenemos que tirar la sume bueno lo que es la invocación medusa vale aquí tenéis la ubicación vale y luego una cosa muy curiosa que en el mapa de la zona prohibida vale de camino a malenia en esta parte de la nieve pues matando estos enemigos nos dan este tipo de sex no en este caso nos da su hacha y las botas entonces yo buscando por la atrás por la zona encontré otro por ahí pero muy a la otra punta entonces no sé si habrá tres para completar ser y me pareció curioso y lo traigo también en este vídeo fijarse el hacha tiene profanado no se puede estar curiosa no es mi estilo este tipo de arma pero mirada está ahí si la queréis o usan la hacha pero parece que esta arma esté rota porque tiene putrefacción y claro y vemos que escala en fuerza escala en destreza y habría que como todo hay que probarla vale y nos da también las botas en el enemigo este si no sabéis cómo llegar a esta zona mirad en el canal mi vídeo de la pues de billet fin si no habéis encontré un poco más ahora sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo tanto, ya no sé si sería, porque en el pecho no se ve nada, va a pecho descubierto, como habéis visto. Y yo creo, no sé si sería el set completo del tipo este, ¿vale? Porque hay dos, ¿vale? Uno el que hemos dado primero. Y claro, tenemos las botas, tenemos, ahora nos ha dado el casco, ¿vale? Y el martillo. Fijaros el casco. O sea, habría que ver si tiene un bono oculto, a lo mejor potencia lo que es la putrefacción. Todo esto, pues bueno, como todo, ya sabéis, ahí tenéis la ubicación. Y ahora os muestro, pues lo que, para conseguir una piedra de dragón, de umbra piedra a más días, que están tan poquitas, ¿vale? Venís a esta iglesia, ¿vale? Y si os ha pasado, yo porque, bueno, llegué aquí, ya lo tenía todo, bueno, ya lo tenía en la invocación, ¿vale? Y llegáis aquí, ¿vale? ¿Veis? Veréis esa especie de chica gigante que hay ahí. Bueno, nos da un, lo que es un escudo, ¿vale? Nos da un escudo. Cuando lleguéis aquí. Este. Pero vamos a lo importante. Aquí tendréis que hacer una cosa muy sencilla. Simplemente tenéis que invocar con unas invocaciones que mucha gente se la salta, esa invocación, porque hay que ir a una cueva que está como secreta, un poco oculta, y es una invocación de arquera, ¿vale? Y tenéis que ir a Liurnia Encharcada, ¿vale? A la parte más del principio, ¿vale? Ir a esta cueva, ¿vale? ¿Veis cómo veis? Y esta cueva tiene un boss, pero ¿qué pasa? Que todo el mundo se sale de la cueva y nadie a veces se da cuenta de que hay que seguir un poco caminando para adelante y accedes al otro lado del mapa, a la otra parte de la cueva. Es como si atravesara la montaña, ¿vale? Y la mayoría, pues lo que les pasa es que esos matan el boss y se salen de la cripta o de la cueva en este caso, ¿vale? Aquí tenéis la cueva. Vale, que tenéis que ir bajando, matando enemigos. Eso no lo muestro, ¿veis? Aquí tenéis la cueva en Liurnia Encharcada. Y una vez matéis el boss este, que es una especie de cabellos a huesos, bueno, es un cabellos a huesos, lo matáis. Y ahora viene lo que tenéis que hacer. Aquí normalmente todo el mundo deshace camino o se sale con lo de salir de esto. Pero hay que hacer otra cosa, ¿ves? Ahí uno saldría y yo me di cuenta que saliendo, que digo, oye, aquí ya es el boss, todo el mundo se piensa que ya ha acabado. Pues nada, ¿veis? Tienes que seguir por aquí caminando. Ahí volveremos al principio, que es lo que hace mucha gente. Bueno, os digo, un accesorio, este tal y más, ¿vale? A esta altura tendréis el de versión más alto, ¿vale? Os mostraré otro clic, que es que tienes que utilizar unas invasiones para abrir un sello de esta zona, de esta zona secreta de la nieve. ¿Vale? Para abrir una torre de esta, que sería la última del juego, creo, ¿vale? Ya mostré aquel vídeo de las torres y en esa que era de la nieve, que no lo había hecho, pues ya la mostraré en un clic aparte. Para cómo también tienes que utilizar unas invocaciones, que esas invocaciones, si tienen que comprar un mercader, os lo mostraré también en otro vídeo, en este lo hago aparte y eso lo pondré en otro vídeo solo para eso. ¿Vale? Para que lo sepáis. ¿Vale? Hacedéis aquí y fijaros, llegáis a un sitio. ¿Vale? Cae una NPF y que es una, bueno, no apenas tiene historia, está allí tumbada y abrafada a un lobo bastante grande, ¿vale? El lobo no hace nada, no ataca, ¿vale? Ves la cabaña del lobo aletargado que está sobando y está dormido el lobo. Pero fijaros, ¿veis? Como se queda al otro lado de la montaña y esto pasa un poco desapercibido, ¿vale? Habláis con ella, ¿vale? Vale, dices este diálogo, el medallón, ¿vale? Habla del medallón de aquel que estaba oculto, ¿vale? Aquel que estaba mimitizado con un botijo, ¿vale? ¿Vale? Aquí te das, y lo habéis hecho ya, pues bueno, te dice que se llama la alberú, bueno, de la aldea esta, ¿vale? Ahora seguís hablando. Vale, es la parte de, o habla de la parte del medio medallón que hay que conseguir para llegar a esa zona, ¿vale? Mirad mi quest de Millefin y veréis cómo se consigue ese medallón, ¿vale? Si llegáis aquí y no tenéis el medallón, yo en mi caso sí, yo lo tenía, ¿vale? El medallón no está muy lejos de aquí, ¿vale? Está en la aldea esta, ¿vale? Ves, la afecta en la petición, ¿vale? Ves, de las tierras prohibidas, ¿vale? Al norte, ¿vale? Elevador Roll, que, claro, necesitas dos partes. Una parte está en el pico de la otra mitad del medallón Roll, está allí en el Castillo del Sol, como muestro en mi quest que está en el canal de Millefin. Vale, la chica se marcha y ya, pues, otra es su ceniza, ¿no? De invocación, ¿vale? Esta, que es una arquera. No sé, luego no lo podéis matar ni nada, está ahí, que te fico, el animalico ahí durmiendo, pues nada. Ya habéis visto, ¿no? Ahora con este muestro también la ubicación, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y ahora, ya con la invocación, os vais a esta zona, ¿vale? De las tierras prohibidas. Y aquí, sacáis la invocación, ¿no? Por aquí más o menos. ¿Vale? Ahí la invocación. ¿Vale? Y ahí la tenéis. No tenéis ni que equiparos, solo le dais ya triángulos, se la tenéis equipada. Y aquí os dirá ya la opción de que aprecies triángulos y sale la invocación, ¿vale? Sale la arquera esta. Le da algo, yo sé, no lo que le da a la gigante esta. ¿Vale? Se ve que esta chica, la que hemos encontrado, la NPC allí, pues, bueno, es de esta rafa, de esta especie, de este clan o de lo que sea. ¿Vale? Ahí tenéis la pedazo de piedra, de dragón antiguo a más diez, ¿vale? Están poquitas en el juego, pero entre cinco o seis, no sé si mal antes final de juego alguna, ¿vale? Y está interesante que esto lo tengáis para subir, al menos, las armas especiales a más diez, ¿vale? Ya mostraré dónde tengo más, pero son de otra zona y ya tengo los clics ahí. Así que, chicos, ahí la tenéis. Y la ceniza. En el clics de la medusa sí que la tenéis que equipar o tenéis que, pero aquí no, aquí directamente os da opción de triángulo, ¿vale? Estaba mirando las muñecas y todas esas que, todas estas cenizas. Y al final, en una crista, encontré el tercer hermanito, que ya es boss, de los duelistas putrefactos, ¿vale? Así que sí, había un tercero, nos da dos cobalarias, dos cobalarias sepulcras grandes para subir nuestras invocaciones a más diez y nos da el atuendo de sepultero putrefacto. Así, creo que yo que completaríamos el set completo de duelista putrefacto, ¿vale? Que está interesante y al menos es llamativo, ¿no? Tenéis en la capa, que la llevaba este equipada. El otro dos hermanitos nos dieron las botas, uno las botas con los martillos, bueno, con el hacha. El otro nos dio el casco con los martillos y creo que así lo teníamos. Habría que mirar si tiene algún bonus así oculto por putrefacción, pero bueno, está llamativo, ¿vale? Se le ve el pecho así no descubierto. Así que, bueno, chicos, como todo, ahí tenéis esta versión de set con lo que he mostrado de la piedra más diez, la invocación, los de la medusa y si esta información creéis que es útil a otros, pues compartidla y nos vemos en el siguiente, ahí tenéis la ubicación y hasta la próxima.